Cape to Go y el éxito en Internet. Todas las historias de éxito comienzan con una buena idea. Y la mayoría de las buenas ideas son simples, como la de la joven alemana Christine Splinter. Durante sus vacaciones se dio cuenta de lo difícil que era cambiarse el traje de baño elegantemente. Por eso diseñó Cape to Go, una capa de baño chic para cambiarse y pasear de forma diferente. Y como todas las grandes ideas merecen un gran escenario, Christine creó su propia página con One on One My Web. Eligió un diseño tan cool como su producto, para mostrar a la perfección sus modernos diseños de capas y presentar sus productos de forma profesional. Además, añadió una pequeña tienda online fácilmente. Y gracias a todo esto, Cape to Go ha llegado a todo el mundo. En el mar, en las montañas, la ciudad. Cada vez son más las personas que disfrutan paseando con sus nuevas Cape to Go. Gracias a la rápida integración de su página web con Facebook, Christine ha conseguido miles de fans y seguidores. One on One My Web le ayuda a aumentar el éxito de su negocio a partir de una buena idea. Como ellos, tú también puedes presentar tus productos e ideas en Internet. Comienza tu historia de éxito con One on One My Web. One on One.mx ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.